Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer Informativos Bajo Aragón de este año 2017. Aprovecho también esta ocasión para desearles un muy feliz año y a partir de este momento, en los próximos 10 minutos, vamos a ver en imágenes lo que ha dado de sí estos primeros días del año. Han sido días de diversión, de estar en familia, también con amigos y tras la llegada de 2017, pues llega también la temida cuesta de enero. ¿Cómo la afrontan los bajoaragoneses? Pues vamos a verlo porque nos lo han contado. Hombre, pues la cuesta de enero un poco dura, pero bueno, vamos bien. Muy mal, pues ahorrando de antes todo lo que se pueda para que los reyes vengan bien y poder superarla bien. Por el resto, pues como tal, la gente supongo, apretándose el cinturón. Hombre, pues primero recuperarse un poco de lo que estamos haciendo estos días de excesos y eso, y básicamente, pues, no sé, volver a coger la rutina, la normalidad y eso. Nada, pues controlo los gastos que tengo cada mes, no solo lo hago en enero, lo hago todo, todos los meses. Que toda la vida hemos desmirado de economizar todo lo que hemos podido y cuando han venido los tiempos malos, pues nos ha quedado algo de reserva y vivimos bastante bien. Aguantamos como podamos, pero vamos aguantándola. Pues mira, con los mil euros que ganó de paga. Bueno, pues más o menos lo de siempre. Tampoco es que seamos muy gastadores ni muy, pues, se va consumiendo lo que necesitas y nada más. Pues seguro que más de uno tenemos en cuenta estas recomendaciones que nos hacen los bajoaragoneses, pues para afrontar esta temida cuesta de enero. Y precisamente hablando de recomendaciones, vamos con la recomendación semanal del informativo. Esta semana viene de la mano de Yolanda Tello, que nos va a recomendar ropa infantil de la mano de Chick Alcaniz. ¡Suscríbete al canal! Y en cuanto al pronóstico del tiempo para este fin de semana, pues les adelanto que va a ser un tiempo muy similar al vivido en los últimos días. No va a haber lluvias, pero les adelanto que continúan las bajas temperaturas, sobre todo durante las madrugadas. Hoy nos encontramos en La Glorieta, junto al río Guadalope, en Alcañiz. ¿Qué tal, cómo están? Estrenamos mes, estrenamos año nuevo, feliz año nuevo a todos ustedes y vamos a ver cómo lo vamos a hacer este fin de semana. Vamos a hablar primero de la semana anterior en la que muchos de ustedes habrán quejado de la intensa niebla en la que algunos de los observatorios han registrado más de ocho días consecutivos sin ver el sol y más de cuatro días con temperaturas por debajo de cero grados. Esta situación ha finalizado afortunadamente y tenemos por delante un fin de semana en el que el anticiclón sigue presente en la península ibérica y sigue centrado en toda Europa Occidental. Por tanto, pocas novedades en el horizonte. Vamos a seguir con estos cielos despejados. Atención, porque este viento de poniente que tenía las nieblas o las mantenía un poco a raya va a ir perdiendo fuerza y van a volver a repetirse las nieblas, esta vez en lugares más concretos. Por lo demás, en los sitios donde no haya esos bancos de niebla, sobre todo matinales, ambiente de sol, soleado, temperaturas bastante agradables, incluso altas para la época del año en la que estamos y heladas nocturnas. No se esperan por ahora ni nevadas, ni precipitaciones, ni lluvia. Así que ya lo ven, un fin de semana más por delante con tiempo estable y soleado en la mayoría de las comarcas del Bajo Aragón histórico. Y finalizamos con un refrán que hace referencia a que enero es el mes más frío y dice así, dice que en enero bufanda, abrigo y sombrero. Nos falta el sombrero, pero vamos preparados con bufanda. Que pasen un feliz fin de semana. Y continuamos ahora con el repaso de la actualidad de esta semana y lo hacemos en titulares. Hace apenas unos minutos los reyes magos han llenado de ilusión y regalos el Bajo Aragón. Las cabalgatas han inundado de color y de luz los pueblos del territorio, como por ejemplo Calanda, lo están viendo en imágenes y lo mejor de todo ha sido las caras de alegría de los niños ante la inminente llegada de sus majestades. Esta misma mañana, además, en la Fresneda, los más pequeños han llamado a los reyes en los tradicionales calderóns. Leve incremento de las ventas en la campaña de Navidad en el Bajo Aragón histórico. Las primeras estimaciones aseguran que parece que los 12 millones de euros de la lotería de Navidad han hecho que los bajoaragoneses nos hayamos animado a comprar más y, en consecuencia, a mejorar los datos alcanzados hasta ahora. El comercio local espera un nuevo repunte a partir de la semana que viene con el arranque de las rebajas de invierno. Pretersa Andújar comenzará a operar en el primer trimestre de 2017. Funcionará como una planta auxiliar de Pretersa Prenavisa en la Puebla, donde ya se trabaja para la consecución de nuevas iniciativas. Es la empresa que más empleo mueve de toda la provincia. Valdeltormo ha abierto esta semana las puertas de su nueva escuela infantil con nueve niños de entre cero y tres años. El baby boom vivido en el pueblo en los últimos años ha hecho que el Ayuntamiento no haya podido esperar a abrirla el próximo curso. En total se han invertido 90.000 euros, de los que 72.000 llegan del FITE. Y también una buena noticia porque la línea de tren que une Fallón, Caspe y es la primera conexión del territorio con Zaragoza se mantendrá en este 2017. Así se recoge en el convenio firmado entre el gobierno de Aragón y Renfe en el que se garantizan los tramos ferroviarios deficitarios para este año. Y no podíamos haber empezado mejor el año en el Bajo Aragón que con el nacimiento de un bebé. Mario Gómez Balfagón nació el 2 de enero y lo hizo en su casa en Ijar porque a sus padres no les dio tiempo a llegar al hospital. Tanto él como su madre se encuentran en perfecto estado de salud y es el primer bajo aragonés de este año 2017. Y continuamos en este caso con una buena noticia porque la apertura de Preter Sandújar en Jaén es una de las mejores noticias con las que el Bajo Aragón podríamos empezar el nuevo año. El director Miquel Monserrat asegura que es el proyecto más importante en el que se ha embarcado la compañía en los últimos años. Aseguran que ampliar la producción con una sede en el sur de la península ha sido el proyecto más importante que se ha logrado en años en la empresa. Pues va a ser sobre todo conceptualmente el pasar de un modelo monoplanta, de tener una sola planta productiva, a tener dos. Eso ya nos convierte en una empresa un poco distinta. Un poco distinta pues porque se puede llegar a otros mercados y otros clientes que a día de hoy no es posible. Sobre todo creo que además es una oportunidad enorme porque aparte de lo que se pueda vender desde allí nos va a dar un impulso en lo que sería fabricación, ingeniería y cálculo que evidentemente va a redundar mucho en esta planta. Otra planta sobre todo en el sur es importante también por motivos logísticos. Pues porque nosotros, a ver, el prefabricado de hormigón en transporte es muy caro y tenemos un mercado natural de kilómetros hasta Madrid más o menos, pero bajar de Madrid llegamos, pero llegamos con dificultad solo a proyectos muy específicos. Con esto digamos que cubrimos la otra parte de España a la que desde aquí podemos dar un servicio muy limitado. En la actualidad en la Puebla trabajan 390 personas y de momento ha repercutido en algunas ampliaciones. Se ha abierto una oficina comercial y se ha ampliado el área de cálculo de dos a seis personas. Normalmente las obras pequeñas de clientela, vamos a decir local de allí, se van a hacer desde allí, pero sí que habrá parte de piezas que evidentemente como allí no tienen todos los moldes posibles habrá que hacerlas aquí, con lo cual aquí también va a haber un momento de actividad y luego habrá obras grandes pues que ya se irá viendo. Esto ya iremos viendo en cada obra grande, porque en las pequeñas no será el caso, quién fabrica, qué parte. Junto al impulso de la sede de Jaén, las miras siguen puestas en conseguir proyectos en mercados nacionales y también en los internacionales. Francia, a pesar del proteccionismo que denuncian, que se está viviendo desde el verano y que aseguran que no ayuda en nada a las empresas españolas, es uno de los mercados de los bajoaragoneses. Y en cuanto a la agenda deportiva de este fin de semana, tenemos sobre todo dos citas destacadas. Por una parte, la marcha de año nuevo que se va a celebrar en Calanda y las 24 horas de fútbol sala en Alcoriza. Nuestro compañero Javier Vilchez, una semana más, nos da más datos. Pues el deporte comienza en el bajoaragón con la nueva edición de las 24 horas de fútbol sala que desde ayer se celebran en Alcoriza. Llegan este año a su vigisimo quinta edición, por lo tanto, buenas de plata de esta competición con la que arranca, como decimos, el deporte en nuestra comarca. Pero los amantes del senderismo o también aquellos que quieran participar en alguna carrera tienen la cita el domingo en Calanda con la tercera marcha de año nuevo. Tres recorridos, 6, 10 y 14 kilómetros para empezar el año con ganas. Y también con el año nuevo comienzan y sierranudan las competiciones federadas en este puente de Reyes. Ya el fútbol y el fútbol sala, además de otras competiciones, van a echar de nuevo a rodar. Los equipos de tercero y preferente bajoaragoneses juegan fuera, pero tenemos partidos interesantes, por ejemplo, en la primera regional, en el grupo cuarto. El líder, el Alcaniz, recibirá en la ciudad deportiva Santa María al Farolío Rojo, al Torrecilla, mientras que en Calanda habrá un partido también muy interesante entre Calanda y el Teruel. El tercero contra el segundo clasificado. Suerte a todos y feliz fin de semana deportivo para todos ustedes. Adiós. Y en cuanto a la agenda de este fin de semana, pues vamos a tener también diferentes actos navideños, ya como los últimos coletazos a estas fiestas de Navidad. Y además, este domingo, Castel Serás planta el chopo como antesala a su gran monumental. Fin de semana de ilusión y regalos en todo el Bajo Aragón con la llegada de los Reyes Magos. Pero además, vamos a tener diferentes actos con los que dinamizar el territorio. Por ejemplo, el sábado en Albalate arranca el Festival de Jota y Villancicos en el Cine Teatro Municipal y en Calanda concierto de Año Nuevo de la Orquesta de Cámara del Bajo Aragón. En Caspe se rendirá homenaje a Federico García Lorca y en Peñarroya de Tastavins mucha música con el concierto de la Asociación Musical Peñarbés. Además, Castel Serás plantará el domingo el chopo ante sala a su gran monumental el próximo día 19. Pues hasta aquí una semana más informativos Bajo Aragón. Que disfruten mucho todos ustedes de esta noche de Reyes. Mañana que disfruten también con los regalos, con los juguetes que nos hayan dejado los Reyes Magos. Y aquí estaremos la semana que viene puntuales, el próximo viernes, para contar lo que ha dado de sí el territorio, en cuanto a información se refiere. Hasta el viernes.